Barbosa confirma que Juan Carlos Lastiri, ex colaborador de Robles, está detenido en el reclusorio Oriente. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó esta tarde la detención de Juan Carlos Lastiri Quirós, ex subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol, cuando dicha dependencia estuvo a cargo de Rosario Robles. El exfuncionario fue detenido esta mañana en el municipio de Zacatlán, mientras realizaba ejercicio, de acuerdo con el gobernador. Lastiri se encuentra actualmente en el reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Está detenido en el reclusorio Oriente. La causa de los delitos que se le imputan aún no han sido corroborados. Todos suponen que es por los delitos relacionados con el manejo indebido de los diferentes programas federales, dijo en una rueda de prensa el gobernador Barbosa. Además comentó que en su momento caerán los funcionarios que estén implicados en delitos de corrupción. No mencionó ningún nombre, pero recordó que se está trabajando en la investigación de los funcionarios que recibieron notarías en los últimos meses del gobierno del finado exgobernador Rafael Moreno Valle. Juan Carlos Lastiri estuvo encargado de puestos de alto rango dentro de la administración de Rosario Robles Berlanga, en las dependencias de Cedesol y de la Sedatu. Luego de la detención de Rosario Robles, Lastiri Quirós negó estar involucrado en la estafa maestra y aseguró que no firmó ningún convenio relacionado con el caso. Informó Mister Político. Nos vemos en el siguiente video.